Mira güey, ese túnel está bueno para echar un palo, ¿eh? A ver... ¡Ah, sí, güey! ¡Ah, sí, güey! Este... O recopilado por el pana Brian Linares Este, like si lo conoces Like si te acuerdas de él Y pues bueno, este... Lo tendrás abajo en la descripción Y obviamente si quieres tener el pack de recursos completo Pues tienes que ir también a su video y descargar su parte En esta primer parte del video lo voy a separar en dos partes En esta primer parte te voy a enseñar cómo descomprimir el archivo si es que no sabes Y si ya sabes cómo hacerlo puedes ir al minuto que ves en pantalla Para ver los renders que ya tiene mi parte del pack Y pues ver si te convence descargarlo Así que... Pues bueno, vamos con el pequeño tutorial Ok Para esto necesitas la aplicación llamada RAR Que si no la tienes te la voy a dejar abajo en la descripción para que la descargues Está en Play Store, completamente gratis Y pues te dejaré el enlace directo para que vengas y la descargues Una vez la descargues pues la abrimos obviamente Y cuando tengas, después de que tengas el pack descargado Pues tendrás que buscarlo aquí entre todas tus carpetas En mi caso yo lo tengo guardado en Mega Porque me lo pasó Brian Así que yo lo voy a buscar en la carpeta llamada Mega ¿Dónde está la carpeta de Mega? Aquí está Presionamos, la abrimos Y yo tengo que presionar otra vez Y como ves aquí está el Render Pack Y solo le das aquí en este recuadro para seleccionarlo Y le das aquí en este otro En estos libros en el que tiene la flecha hacia arriba Ahí presionamos Y después aquí le damos en examinar Antes de hacer esto aquí nos da la dirección en donde se va a descomprimir el archivo Por lo general lo hace en una carpeta de la misma aplicación Y es un poco difícil llegar a ella Así que para esto le vamos a dar en examinar Le damos a dar arriba en un nivel Le damos otra vez Hasta llegar al almacenamiento del dispositivo Que es esto Y aquí vas a seleccionar la carpeta en donde quieras que se te descomprima Yo voy a seleccionar la misma En la misma con la que me salí Porque yo ya la había descomprimido antes Así que me pone la misma carpeta Pero en mi caso Voy a entrar a la misma carpeta Donde lo tengo que sería aquí en Mega Downloads O como se diga Bien nomás está en inglés Y le damos en aceptar Y como ven se genera una nueva dirección Ahora solo le damos en aceptar Y esperamos a que se descomprima el archivo Y una vez esto Pues ya tenemos la carpeta normalita Con los PNGs De todas De los renders Y pues bueno A continuación te dejo con Este Algunos Que me gustaron a mi mucho Y pues Espero que lo descargues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!